Fue un proceso inédito, pero a la vez un fracaso. El polémico censo de 2012 y sus pobres resultados hoy está siendo auditado. Las conclusiones aún no se conocen. Lo cierto es que para las autoridades y especialistas, sus datos no son de utilidad. Hoy en día en Chile nosotros no tenemos fuentes de registros administrativos, por ejemplo, que nos digan cómo está cambiando la gente entre regiones. La única fuente de información para eso es el censo. Y el censo anterior tiene muy alta tasa de omisiones. Un proceso millonario que espera dejar atrás el nuevo censo que realizará este gobierno costará unos 10.000 millones de pesos menos y volverá a ser un mecanismo de hecho y no de derecho tal como lo era antiguamente. El censo anterior le costó al país más de 35.000 millones de pesos. Esa cantidad te la puedo dar exactamente. Se calcula que en este yo creo que se van a gastar unos 25.000. El nuevo proceso se aplicará en abril de 2017 en un solo día. Se espera obtener sobre todo datos relevantes sobre demografía y migración. El INE proyecta implementar censos abreviados cada 5 años y completos cada 10. Consistiría en hacer censos largos cada 10 años y abreviados en los años intermedios. Y esto es una idea que la Cepal y CELADE vienen promoviendo ya hace varios años. Así se espera dejar atrás los errores cometidos antes y durante la aplicación del censo 2012. Colocar al INE nuevamente como una de las instituciones relevantes y de prestigio con las cuales los municipios, las universidades, la comunidad puede trabajar. El proceso de planificación tomará todo el 2014. La preparación se llevará a cabo durante 2016 para llegar a la etapa de aplicación en abril de 2017.